Hola, soy Paula Pareto, Yudoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijos de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando.